Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mi mil años y ahora Ahora estoy aquí, no tengo recuerdos que me cuenten quién fui Y al llegar el día cuando miro el sol Siento la nostalgia de un amor que perdí ahora Ahora es el momento en que seamos en verdad Juan Pedro, yo estoy dispuesta a cumplir con la condición que tú pusiste para convertirte en nuestro socio Pero yo también tengo una condición ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues que empieces con los arreglos del bar lo antes posible Ah, no, cuenta con eso, socia La remodelación comenzará esta misma semana Ay, me parece perfecto Ah, eso sí Rodolfo y tú tienen que buscar un sitio donde vivir Porque bueno, no se pueden quedar ahí mientras tanto ¿Mudarnos? No, Juan Pedro, pero si nosotros no tenemos donde ir Bueno, pero tampoco se pueden quedar, Tatiana Porque mira, va a haber movimiento de obreros, construcción, demolición Y si ustedes están ahí va a ser completamente imposible Pues está bien, voy a decírselo para ver qué hacemos Pero bueno, tú dime exactamente qué es lo que quieres que yo haga Mira, lo estuve pensando detenidamente Y la mejor manera que mi papá se entere de lo que existe entre el fin y yo Es que él nos vea en una situación comprometedora Pero que parezca casual Bueno, ¿y ahí cómo hago yo para que tu papá vaya a un lugar determinado a una hora determinada? Porque me parece difícil No, eso sí es problema tuyo Lo que yo sí puedo hacer es decirte cuándo y dónde Está bien No, eso sí es problema ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 O usted es la mujer más cerca que conozco o es una multimillonaria que le importa en lo más mínimo el dinero. No, es que quiero aprender a jugar. Así no tome el tiempo que sea necesario. En cuanto al dinero, pues, mi marido vive en Australia y me manda lo que necesito. ¿Pero usted qué quiere? ¿Atemorizarme o seducirme? ¿Cuál de las dos cosas haría que me pidiera marcharme? Pues, en cuanto a lo primero, soy una mujer muy difícil de asustar. Y en cuanto a lo segundo, me gustan los hombres que me tratan como una mujer inteligente. Es que se nota a leguas que usted es una mujer inteligente. Por eso no me explico por qué no logra ganar. Porque para ganar hay que aprender a dominar el juego. En ese caso, yo se lo puedo enseñar. Llegaría a conocerlo tan a fondo que incluso podría ser la talladora. Pues, ¿sabe qué? Acepto su propuesta. Pero esta noche es imposible. Pero, si le parece, me puede dar una llamada y hacemos una cita. Yo quiero conocer el juego de las cartas a fondo. ¿Por qué no me da su teléfono y yo lo puedo llamar? Esta es mi tarjeta de negocios. Y este, mi número personal. Estaré esperando con ansia su llamada. Pues, espero que tenga paciencia. ¿Quién sabe cuándo lo voy a llamar? Cayó redondo. Yo le inventé que yo era una mujer multimillonaria y que mi esposo se la pasaba viajando fuera del país. Así que, soy la víctima perfecta. Me dejó esta tarjeta y me dijo que puedo llamarlo cuando quiera y que se quedaba esperando mi llamada. Eres un genio, Gretel. No, es la mejor actriz que yo he conocido en toda mi vida. ¿Ah, sí? Es que es lástima que no pudieron ver cómo miraba al tipo, cómo le sonreía, cómo le hablaba. Yo creo que el tal Dávalos creyó que ella estaba dispuesta a lo que fuera con él. Sí. Te dije que podías confiar en que Gretel lograría su cometido. Cuando se propone algo, lo consigue. Lamento haberte sometido a esto, Gretel. ¿Por qué? ¿De qué hablas? Porque Dávalos debe pensar que eres una mujer fácil. Eso debe ser incómodo para ti. Ay, por favor. Ese es un pensamiento muy machista. Yo hice lo que hice porque quería. Nadie me obligó. Hiciste un buen trabajo. Gracias. Bueno, ya puedes dejar de preocuparte por Dávalos y por tus hermanastros y ocuparte de Silvia y de hacerla feliz. Gretel, ¿todo eso lo hiciste por Silvia? Qué buena amiga que eres, ¿no? ¿Qué demonios pensabas lograr entrando a mi apartamento gritando como una loca? ¿Acaso no pensaste que podría estar Lorena? Lorena, ¿cómo habrías explicado tu actitud y todas las estupideces que dijiste? Lorena no estaba. Eso no lo sabías. Mira, mamá. O dejas de comportarte como una enferma mental o vas a terminar destruyendo todo lo que he intentado construir durante estos meses. Yo no dije mentiras. Todo es cierto. Tú me engañaste. Y no solamente tú. Todos me engañaron. Mateo, Miguel, tus hermanos. ¿Tú sabes qué me quedó a mí después de 30 años de aguantarme ese viejo terco y voluntarioso? Un cheque. Un maldito cheque por una cantidad tan ínfima que seguramente me durará tres meses. Eso y un esposo millonario. ¿O acaso lo olvidaste? Ah, no. Sí, claro. ¡Multimillonario! ¿Qué pasa, mamá? ¿Caso Ángel no es el millonario que tú creías? Ni el que yo creía, ni el que me imaginaba, ni siquiera el que me temía. Lo único que tiene Ángel es una casa, un sueldo infeliz y, eso sí, un inmenso amor por los pobres. No, no, no. No te entiendo. Pues que esa clínica que tiene y que genera tantísimo dinero está destinada a subsidiar los tratamientos psiquiátricos de los pobres que no tienen como pagarlos. Todo el dinero que genera esa clínica y a Ángel solamente le queda mensualmente una ínfima cantidad. A eso es a lo único a lo que puedo aspirar. El sueldo. Te pido que convenzas a Gerardo para que acepte. Si yo se lo propongo directamente, no va a aceptar. Miguel, pero es que puedo inventarle para que se convenza de que tú, su peor enemigo, le va a hacer una comida despedida en su casa. Va sospechada. No, no tiene por qué. Le puedes decir que yo quiero hacer las paces con él, que me di cuenta que todo este tiempo estuvimos distanciados por nada, que lamento todo eso, que quiero arreglar las cosas antes de que se vaya definitivamente. ¿Qué dices? ¿Me ayudarás? Ay, no sé, Miguel. Yo sigo pensando que tú estás cometiendo un grave error. Pero si esto va a servir para aclarar las cosas, sí, yo le digo que acepte la invitación. Gracias, Camila, gracias. De verdad, te juro que no te vas a arrepentir. Pues eso espero. Miguel, me da pena contigo, pero Lorena viene en camino y me parecería incómodo que se encontraran. Está bien, está bien, me voy. Gracias de nuevo por ayudarme y por ayudarte. Chao. Miguel. Necesito hablar contigo. Tengo que irme. Pero yo necesito hablar contigo. Pero que sea rápido porque tengo prisa. Es solo una advertencia. Por ninguna circunstancia vuelvas a armarme un escándalo como el que me armaste en el restaurante. No voy a permitírtelo porque si no... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya no puedes robarme más de lo que me robaste? Es un miserable. Pero por lo menos soy honesto. Y no como tú, que no entiendo cómo puedes dormir por las noches cuando lo único que te mueve es la ambición. ¿Qué piensas hacer con todo el dinero que le robaste a mi viejo a punta de engaños? ¿Eh? ¿Sabes qué? Igual gástatelo. Gástatelo con tu adorado marido y con tu hijo. Haz con él lo que se te dé la gana. Mira, tú tienes que entender que a mí no me interesa ese maldito dinero. No me interesa nada que venga de ti. Y si a ti lo que te pasa es que simplemente estás dolido porque no puedes gastarte la herencia que te dejó tu papi comprándole joyas a tu esposa, entonces te lo devuelvo. Te lo devuelvo inmediatamente. Qué cara dura eres. Ahora sí te la vas a dar de mujer recta. Tú no tienes integridad, Lorena. Eres de las que es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Llámame como quieras. Tus insultos no me interesan. Mami, ¿por qué están peleando? Ven, entre a la casa. Maldigo el día en que regresaste a esta ciudad. Maldigo el día en que te conocí. Te desparé. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Dilo. Dilo, yo también. Lamento haberte conocido. Lorena, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué quieres? Te llamó un médico. Me estoy ensanguando. Camila, ayúdame. Ven, vamos a la casa. No, no, no. No puedo caminar, no puedo caminar. Yo las llevo al hospital. Pero es que yo no puedo acompañarlas. Estoy sola con la mano en la casa. No, va a estar todo bien. Yo las llevo. Agárrala. Ayúdame. Vamos al salir, vamos. Voilà, carita. Vamos a la casa. Aguanta, por favor, Lorena Ya estamos por llegar Un poquito más Solo un poco más Perdóname Perdóname Sé que todo esto fue mi culpa Por favor, perdóname Por favor, señor Una camilla Un meleco Está embarazada ¿Cuánto tiene embarazo? No sé, señor No sé, pero le duele el estómago Por favor ¿Cuál es su nombre, señor? Se llama una enamorante Está embarazada Y tiene un dolor muy fuerte En el vientre Dijo que creía que estaba sangrando Por favor, ayúdame ¿Cuánto tiempo embarazo tiene? Cinco semanas ¿Le han practicado algún examen obstétrico? No, no todavía ¿Estás segura el tiempo de embarazo que tiene? Sí, sí Cinco semanas, estoy segura Le haremos un ultrasonido Doctor, por favor Dígame que mi bebé va a estar bien Por favor, dígame que va a estar bien Haremos un chequeo general Y ahí sabremos cómo se encuentra el feto Lorena Va a estar todo bien Te prometo que todo va a estar bien Juan Pedro dice que es necesario que nos movemos Para que él pueda hacer la remodelación Así que no tengo otro camino que hablar con mi familia Para ver si nos deja vivir en la casa que antiguamente era mía Rodolfo, ¿tú estás diciendo que nos vayamos a vivir al condominio de tu familia? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que nos gastemos lo poco que tenemos de dinero en que en el arriendo de un apartamento, en el cuarto de un hotel o qué? ¿Ah, sí? Pues nos va a tocar buscarnos otra opción, Pulgui Porque yo no estoy dispuesta a irme a vivir a la cueva del Lou Y menos a la casa de tu esposa muerta Si tienes una opción, mejor díla de una vez No, no, no y no Ya me estás pidiendo demasiado Lo lamento, pero no tenemos otra opción, Tatiana Te gusta, ¿no? Gracias, Miguel Gracias Por haberme ayudado Yo lamento haberte retrasado en todo lo que tenías que hacer ¿Ahora? No, no, no importa En el fondo esto también es culpa mía Si no hubiéramos discutido como discutimos Ninguno estaría aquí Yo también lo lamento Bueno, yo Yo ya estoy bien Escuchaste al doctor, así que ¿Puedes irte? Debes estar ansiosa por regresar a tu casa Sí, sí También quiero agradecerte Que te hayas quedado conmigo todo este tiempo Acompañándome Cuando me hicieron el infrasonido y todo lo demás Estaba nerviosa y Y una compañía siempre hace la diferencia Cuando estabas en la camilla y los médicos se estaban atendiendo Yo recordé algo que pasó Más o menos un año en el sitio donde vivía ¿Qué cosa? Es difícil de explicar Es como Como si estuviera dando a luz Yo sentía los dolores del parto De las contracciones El miedo Y finalmente El nacimiento del bebé No entiendo Es extraño que haya recordado eso de un momento para otro A veces Un olor Un sonido Una sensación Te hace recordar cosas que creías que habías olvidado para siempre Sí Sí, sí debe ser eso Yo estoy bien, Miguel Yo creo que ya te puedes ir Te voy a llevar a tu casa No, no, no es necesario No, yo sé que no Pero quiero asegurarme Estaré más tranquilo si te dejo en tu casa No, no te preocupes De verdad Yo puedo llamar a Juan para que venga a buscarme Pero él se va a demorar Va a demorar en llegar Conmigo estarías en menos de media hora No voy a aceptar una negativa Está bien Vamos Me imagino que esta visita no es de cortesía Y si viniste hasta acá es porque necesitas un favor ¿O me equivoco? Pues sí Se trata de algo muy sencillo en realidad, ¿no? Te escucho Juan Tatiana y yo tenemos que mudarnos Y no tenemos a dónde ir Ni tenemos dinero para pagar un hospedaje ¿Entonces vienes a pedirme que te aloje aquí? No, no, no No, no se trata de eso Pues lo que había pensado era Que Tatiana y yo Pudiéramos quedarnos en la casa que antiguamente era mía Pues hasta donde tengo entendido Está desocupada ¿En la casa que Rebeca se suicidó? Sí ¿Qué te parece? ¿Y qué ganaría yo con eso? Pues Por ahora no tendría Con qué agradecértelo Pero Como te dije A duras penas tengo con qué vivir ¿No? Pero quedaría en deuda contigo hacia el futuro Está bien, está bien La única condición es que no se quede en mucho tiempo Muchas gracias, Juan De verdad que muchas gracias No olvides que me quedas debiendo un favor Ay, Gretel Por favor No se necesita ser un genio Para darse cuenta Que tú y Miguel No se la llevan bien Lo que no he podido saber Es desde cuándo Pues desde que Miguel Entró a la vida de Silvia Y se convirtió en una obsesión para ella Gracias Yo me di cuenta Teo que era un amor que no le convenía Miguel no ha hecho sino sufrir a Silvia Y yo he hecho todo lo posible por intentar separarlos Pero por... Buenos días Gracias Por lo visto nada te ha funcionado No No sé Pienso que el amor de Silvia por Miguel Es mucho más fuerte que cualquier razonamiento lógico Bueno, y si tanto odias a Miguel ¿Por qué lo estás ayudando, ah? No lo estoy haciendo por ella De eso puedes estar seguro Lo estoy haciendo porque No sé Me pareció Divertido Como una especie de aventura Hay otras maneras de vivir aventuras, Gretel Bueno, sí También lo estoy haciendo por Silvia En este momento Lo único que le interesa a Miguel Es poner a sus hermanos detrás de rejas Y yo lo que estoy tratando de hacer Es acelerar ese proceso Para que él se dedique a hacerla feliz Eso quiere decir que ya te resignaste A que Silvia y Miguel estén juntos el resto de su vida Lo único que espero es que Miguel Haga feliz a Silvia por lo menos Mientras dure el matrimonio ¿Mientras dure? Teo, por favor Miguel no está enamorado de Silvia No se necesita ser un genio para darse cuenta Silvia va a salir herida de todo esto Y la responsable va a ser Lorena Morantes Bueno, sana y salva Gracias por ayudarme, Miguel Adiós Lorena Antes que te bajes quiero Quiero preguntarte algo ¿Cuál? Porque estabas presente el día de mi boda Sé que presenciaste la ceremonia escondida Así que no lo niegues No pensé que alguien me hubiera visto ¿Por qué estabas ahí? Quería Quería comprobar que nunca fuiste mío Y nunca serás para mí Y ese día lo comprobé Adiós Voy a acompañarte a tu apartamento Miguel, no es necesario, estoy bien No quiero que subas sola El médico dijo que tenías que tener muchos cuidados Sin protestar Camina Mi matrimonio con Mateo fue ¿Cómo decirlo? Difícil Dejé pasar mi juventud educando a los hijos Mientras Mateo se dedicaba a los laboratorios Pero la verdad lo hice sin quejarme Después, cuando los niños crecieron Mateo se retiró de la empresa debido a su estado de salud Y yo tuve que dedicarme por completo a cuidarlo Cuando lo que había soñado era Pasar mi vejez tranquila Viajando, disfrutando de mis últimos años Bueno, ahora va a ser muy distinto Porque yo no estoy enfermo Y no tienes necesidad de cuidarme Además no tenemos hijos pequeños a quienes educar Somos libres de hacer exactamente lo que queramos, Rufina ¿Estás seguro, Ángel? Para ti lo más importante es tu fundación sin ánimo de lucro Tienes todo tu capital invertido ahí Sí, pero no tiene por qué ser lo único Ahora te tengo a ti Y quiero, de verdad quiero que seamos felices ¿Y cómo lo vamos a lograr? Igual que Mateo Solamente pensaba en los laboratorios En encontrar nuevas drogas para curar enfermedades catastróficas Tú solamente piensas en tus loquitos Además me lo dijiste muy claramente Para ti el dinero es algo secundario Y sin dinero, Ángel No podemos ni viajar Ni darnos la gran vida que nos queremos dar Rufina, esos loquitos, como tú los llamas Dejan muy buen dinero a la clínica Entiendo Y acepto que de pronto no sea necesario Reinvertir todo ese dinero en la misma clínica Si quieres podemos retirar parte del capital Y no sé, destinarlo a nosotros A viajar, si eso es lo que prefieres No te creo ¿Quién entiende a las mujeres? Por Dios Te he ofrecido dos viajes Y ambos los has rechazado Y ahora me sales con el cuento De que no puedes realizar tu sueño de viajar Simplemente porque te casaste con un hombre Que opina Que es mejor invertir la plata Que le sobra en el prójimo ¿Yo soy tu prójimo? Rufina, perdón ¿Pero qué es lo que quieres de mí? Algo que estoy segura que no harás Dime qué es Quiero que vendas tu fundación, Ángel Y que nos dediquemos a viajar por el mundo un par de años Mira, desde que te conocí Estoy soñando con hacer eso Vender mi fundación Eso no puedo hacerlo Lo sabía Rufina ¿Te estás arrepitiendo de haberte casado conmigo? Tenía otros planes para nosotros, Ángel El problema es que yo no contaba con que tu fundación Formaba parte de la familia Lorena, te estaba... Miguel, ¿qué haces aquí? Miguel me llevó al hospital ¿Al hospital? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Estoy bien No pasó nada grave Simplemente sentí un dolor en el vientre Pensé que estaba sangrando Me dio miedo por... por el bebé ¿Pero y el niño está bien? ¿Tú estás bien? Sí, está... está todo bien El médico aseguró que el feto estaba perfecto Lo único que tiene que hacer es cuidarse lo más posible Y no hacer esfuerzos Bueno, yo tengo que irme Gracias por todo, Miguel Yo me voy a acostar Permiso Adiós Miguel ¿Por qué no me dices la verdad? Porque está todo bien, es la verdad Si quieres, llama al hospital y confirma No, no te hablo de eso Lo que pasó me parece una excusa ¿Excusa de qué? ¿Está pasando algo entre Lorena y tú? No No, no, absolutamente no Esto fue una simple coincidencia Fue coincidencia que yo estuviera ahí cuando le dio la crisis Coincidencia de que no hubiera nadie cerca para ayudarla Es una simple coincidencia ¿Y cuánto tiempo más tengo que soportar que sigan pasando estas coincidencias? No lo sé Mira, Miguel, no sé qué es lo que pretendes No, 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 Juan Tus amenazas y tus advertencias no son necesarias Yo entiendo tu preocupación ¿Y entonces qué hacemos al respecto? Lo voy a solucionar ¿Cómo? Ay, yo pensaba volver a la carrera política en este país Ahora que se vendieron los laboratorios Pero me parece que lo mejor es que me vaya Evidentemente, Lorena y yo vamos a estar juntos muchas veces Y eso no es conveniente para nadie Tienes razón Bueno, que te fueras sería lo mejor para todos ¿Y entonces qué dijo la bruja? Ay, impresionante, impresionante, Salvador Mire, dijo que doña Lorena muy pronto iba a encontrar la llave de la felicidad Así dijo Así dijo Sí ¿Y qué es esa llave de la felicidad? Ay, va a saber Es una metáfora ¿Qué, Héctor? Una metáfora es una expresión que se usa para indicar una palabra que significa otra cosa Viene Salvador, mejor Yo lo que la bruja dijo es que doña Lorena Iba a ser feliz dentro de poco tiempo Ay no, pero ¿cuánto será poco tiempo? ¿Por qué? No, eso sí no dijo, tocará esperar Pues ojalá sea rápido para que deje de sufrir tanto Cuando yo trabajaba con ella la vi pasar por situaciones muy duras Pobrecita Ay, pero la bruja dijo Que una mujer le iba a entregar la llave de la felicidad ¿Qué? ¿Eh? ¿Una mujer? ¿Y quién o qué? No, eso no dijo, ¿no es cierto? No, no No te estaba espiando Miguel Si te encontré con Lorena fue pura casualidad Recuerda que la clínica San Denis es mi sitio de trabajo Era muy fácil encontrarse contigo Te confieso que la sorpresa no fue nada agradable ¿Qué hacías ahí con ella? Estaba asegurándome de que la atendiera un médico Lorena y yo nos cruzamos de casualidad en el condominio Comenzamos a discutir fuertemente y ella se sintió mal No había nadie para ayudarla y no la iba a dejar tirada ahí a su suerte Es increíble, ¿no? Es la verdad Lo que digo es que esa mujer es increíble Lo del dolor seguramente era una excusa para tenerte cerca y llamar tu atención Silvia, Lorena se sentía mal de verdad Yo lo único que hice fue ayudarla y asegurarme de que la atendiera un médico Y consolarla con mucho cariño ¿Qué dices? Que no soy ciega, Miguel Que vi como la mirabas Como la tomabas de la mano ¿Es que acaso para aliviarla tenías que sostenerle la mano? Silvia, tú y yo somos marido y mujer Y ya te juré varias veces que entre Lorena y yo no existe nada Si te enteraste de lo que ocurrió fue porque yo mismo te lo conté sin ocultarte nada Como no te lo ocultaría si ocurriera algo más Este interrogatorio se acabó Miguel, no puedes culparme de sentir miedo al verlos juntos Una vez caíste en la tentación, puedes caer una segunda vez Pero por eso tomé una decisión, no quiero hacer política en este país Creo que lo mejor para nosotros dos es irnos, irnos lejos, comenzar de nuevo Cualquier cosa, Silvia, con tal de no soportar tus angustias y tus reclamos Cada vez que me crucen una esquina, Lorena Ya estoy bien Sí Afortunadamente solo fue un susto Gracias por llamar Está bien Era Camila, quería saber cómo me sentía ¿Y cómo te sientes? Mejor Está bien, entonces ahora sí me puedes decir qué fue lo que pasó en realidad entre Miguel y tú Miguel y yo nos encontramos en el condominio Empezamos a discutir por el asunto del dinero, Juan Y empezamos a gritar y en un momento yo sentí un gran dolor en el vientre Sentí que estaba sangrando, entré en pánico, pensé que iba a perder el bebé Entonces fue su culpa Lorena, te he insistido muchas veces en que no lo enfrentes directamente Mira, es necesario que me involucres en la compañía para poder solucionar todas las cosas Y que no tengas que intervenir, ni exponerte tampoco a situaciones desagradables Ni tú ni yo nos vamos a exponer a nada Voy a hablar con don Efraín para que me explique qué hay que hacer legalmente para devolverle toda la fortuna a Miguel Quiero que las cosas estén como cuando don Mateo vivía Miguel estuvo buscándote hace un rato Miguel vino a buscarme, ¿para qué? No para lo que tú piensas, gracias ¿Entonces? Quiero hacer las paces contigo Y nos invitó a una cena de despedida en su apartamento Una cena de despedida ¿No será que quieres servirme cianuro en la comida? No, 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 a mí me pareció honesto en su intención de solucionar las cosas entre ustedes Yo creo que deberíamos ir Eso podría significar que al fin Miguel desistió de su idea absurda de que yo maté a tus papás Y que después de sus amenazas e insultos Podría querer arreglar las cosas, ¿no crees? ¿Vas a ir? ¿Por qué no? Me encantaría verle la cara de arrepentimiento a mi hermanito No, 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 es que esta no es una decisión que puedes tomar tú sola Yo soy tu esposo, soy el padre legal de Miguelito Esto no solamente te afecta a ti, sino también a nosotros Además, Miguelito y yo también tenemos derecho a decidir Juan, Miguelito es un niño Y yo soy su representante Mira, es que aquí no hay nada que decidir, no hay nada que discutir Yo solamente quiero enderezar lo que una vez se torció, eso es todo Le voy a devolver el dinero a Miguel y punto No quiero hablar más del tema Lo harás sobre mi cadáver No voy a permitir que cometas una estupidez de la que después te vas a arrepentir Me arrepentiría si no lo hago Porque tendría que pasar el resto de mi vida escuchando los reclamos de Miguel Entiende, por favor Le voy a devolver el dinero a Miguel y punto Yo entiendo que tú no entiendas esta decisión Pero la tienes que aceptar Además, yo no voy a hacer nada Nada para cambiar de un niño Eso lo vamos a ver Sí, sí, señora Tatiana Aquí están las llaves Muchas gracias, Rosa La casa está un poquito desordenada y un poquito sucia Porque desde que don Juan se fue, pues nadie le ha hecho mantenimiento Ah, no se preocupe, Rosa Tatiana y yo nos encargaremos de eso, ¿sí? Eh, si necesitan una empleada Pues Adela, la que trabajaba aquí, se fue al pueblo Y Emperatil está trabajando con la señora Camila Pero yo con mucho gusto les consigo una No, no, no se preocupe que no es necesario ¿No? Bueno Cualquier cosa que quiere me avisa, ¿sí? Bueno, permisito Adiós Permisito Gracias, Rosa Yo nunca había entrado a esta casa y Y la verdad que me siento un poco extraña, Pulgui Es una casa como cualquier otra Ya mañana te dejarás de sentir extraña, vas a ver No, no es una casa cualquiera Es la casa donde tu exmujer se quitó la vida No, y además, no me gusta que hace mucho frío Seguro es porque nadie la habita desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a subir el equipaje arriba a la habitación No, 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 espérame que yo no me quedo aquí ni un segundo Es que me cansé, Berta, me cansé Ya intenté por todos los medios convencer a Lorena de que me firme lo que tiene que firmar Tuve la paciencia de un santo, la traté lo mejor que pude, pero me cansé ¿Y eso qué significa? ¿Que te rindes? Estás loca, ahora menos que nunca Entonces, ¿qué piensas hacer? Hazme una maleta con ropa y un par de juguetes de miguelito y me lo pones en el carro sin que nadie se dé cuenta Dime qué te propones, Juan Volvemos a nuestro plan original Si Lorena quiere guerra, guerra va a tener Si no es mucho inconveniente, don Efraín Yo quisiera que usted se encargara de todos los trámites legales necesarios Usted mejor que nadie sabe lo que hay que hacer Entonces eso quiere decir que tú piensas devolverle la fortuna a Miguel Como usted dijo, le pertenece a Miguel Y lo más honesto de mi parte sería entregársela Para que él pueda disponer de ella como le plazca Eso es imposible ¿Por qué? Porque la compañía tal como está constituida no permite ese tipo de transacciones Usted me está queriendo decir que aunque yo quiera no puedo devolvérsela Sí Bueno, la única manera sería que tú lo nombres como gerente general de la compañía Y cumplir las facultades para que él pueda disponer de sus bienes Bueno, está bien Mire, yo lo único que le pido es que por favor agilice todos los trámites Lo más que pueda Yo quiero olvidarme de Miguel de una vez y por todas No quiero que nada me hable a él, mucho menos una deuda Don Efraín, por favor, mire Arreglelo todo Organice todo y llámeme, avíseme cuando todo esté listo y yo vengo y firmo Mira Lorena Lo único que yo puedo hacer es reunirlos aquí, a ti y a Miguel Para que convencen y lleguen a un acuerdo Hasta ahí llega mi compromiso Entre Miguel y yo no hay nada que arreglar Él quiere su dinero y yo quiero devolvérselo, eso es todo Sí, pero los términos que se va a llevar a cabo, la inclusión en la compañía y otros asuntos Esos son problemas de ustedes dos, no mío, ¿entiende? Entiendo Está bien Mire, organice la cita Y yo vendré cuando usted me diga Y firmaré Yo lo único que le pido es que sea lo más rápido posible, por favor No señor, te quedarás recostado y solo te pararás para ir al baño Mariela, pero es que yo estoy desesperado de estar recostado en la cama todo el día, por favor Me tienes sin cuidado Tú haces lo que yo te digo o te las verás conmigo Pero es que yo necesito ir a la pastelería Tengo que ver cómo está el negocio A ver si se necesita algo Ver que todo esté saliendo como debe ser ¿Y para qué crees que tienes una esposa capaz e inteligente como yo? Ah, no señor, yo me encargaré de ir a la pastelería y vigilaré que todo esté funcionando bien ¿Entonces me voy a quedar solo? ¿Qué más quisieras? Para ponerte a hacer cosas que no debes, no señor, don Atela se quedará contigo mientras yo llego No, Mariela, pero es que yo no soy ningún niño chiquito, yo me puedo valer por mí mismo No, ¿para dónde vas? Mariela, por favor Esos ojitos de ternero degollado no van a doblegar mi decisión Porque más bien no dejas que Salvador y que Donatela se encarguen de la pastelería Y tú te quedas aquí en la casa consintiéndome ¿Y qué te hace pensar que yo me quiero quedar consintiéndote el resto de la vida? Me vas a tener que dar una muy buena razón Eh, sí, a ver, por ejemplo Me interesa ¿Algo más que decir? Eh, sí ¿Qué? Berta Berta, ya llegué Ay, señora Lorena Ay, señora Lorena ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde está mi hijo? Ay, señora Lorena, no sé ¿Qué no sabe dónde está Miguelito? ¿Dónde está? El señor Juan llegó hace un rato Estaba como raro Yo le pregunté qué le pasaba y no me contestó Solo se dirigió a la habitación del niño Empacó una maldita con ropa de él y otra con ropa de Don Juan Y luego se lo llevó ¿Dónde está mi hijo? Dígame, ¿dónde está mi hijo? Ay, Dios mío, Dios mío Hasta que se solo dio una palabra ¿Dónde se lo llevó? ¿Dónde se lo llevó? ¿A dónde? ¿Dónde? Bueno, vamos a buscar una hamburguesa gigante para que te la comas bien rico Miguelito, vamos Vamos, nene Tomas vueltas Vamos Juan Juan, contéstame, estoy aquí, por favor, contéstame Juan Ay, ¿quién es usted? Mi hijo se lo tiene, ¿quién es usted? ¿Cuál hijo? Señora, yo creo que usted se equivocó de casa porque aquí no hay niños y menos ajenos ¿Dónde está Juan? ¿Cuál Juan? Mire, no se haga la que no sabe, la que no escuche, la que no entiende nada ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué ocurre? Señora que está loca Te presento a mi esposa Tatiana Disculpe, no sabía No, no se preocupe, ¿usted está bien? No, no estoy bien, estoy angustiada ¿Y qué es lo que ocurre? Juan se llevó a mi hijo ¿Está aquí? ¿Juan está aquí? ¿Dónde está Juan? No, Juan no está aquí Lorena Camila, te necesito ¿Qué pasó? Es Miguelito, Juan se lo llevó, no sé dónde está, lo he buscado por todas partes, no lo encuentro Necesito tu ayuda Espérate, ¿y dónde Rufina ya buscas? No, no, no he ido Bueno, vamos Ya voy Juan, que ya voy Señora Lorena, ¿qué le pasó? Juan, no, no Juan, no está, no señora No ha venido hoy, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son esos gritos? Lorena, por favor, ¿qué es lo que pasa? Rufina, Juan se llevó a mi hijo Juan se llevó a Miguelito Ay, por favor, Lorena, eso no tiene nada de raro, a lo mejor, no sé, se lo llevó al parque a dar un paseo o algo No, 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 es un paseo casual, se llevó la ropa de Miguelito, se llevó la ropa de él ¿Se llevó la ropa? Ay, Dios mío, Lorena, pero bueno, bueno, no te angusties así Mira, a lo mejor decidió llevárselo de paseo un par de días y, bueno, finalmente su papá, no es un extraño No, no Juan, no haría una cosa como esa sin decírmelo ¿Sabes que Mateo solía hacer eso con Miguel cuando estaba pequeño? De un momento a otro se lo llevaba a pescar, sin decirle nada a nadie Y después, dos días o tres días después aparecía como si nada Estoy segura de que es un malentendido, Lorena Rufina, ¿tú crees que si yo pienso que todo esto es un malentendido estaría aquí con una loca preguntando por mi hijo? Lo que lo Mateo hacía con Miguel no me interesa, me tiene muy sin cuidado Yo lo que quiero saber en este momento es dónde está mi hijo, dónde está Juan con mi hijo Pues aquí no está y no sé a dónde se lo llevó Yo necesito saber dónde está Rufina, yo necesito saber dónde está mi hijo Si él llama, por favor, dile que me llame, si lo ves, dile que me llame, yo nada más necesito saber que está bien, que Miguelito está bien Por supuesto que lo haré, si lo veo, aunque lo dudo, ¿no? ¿Y por qué no llamas a la policía, Lorena? Ay, Camila, por favor, estás exagerando Juan no es un extraño que secuestró al niño, es su papá Y estoy segura de que la policía le diría lo mismo que yo le voy a decir a Lorena Vete para tu casa y cálmate Juan y el niño van a aparecer de un momento a otro Escandalosa Gretel, no voy a seguir exponiéndote a que daba los te haga daño Tú no sabes de lo que es capaz ese hombre, no lo conoces Yo tengo todo bajo control Sé perfectamente lo que estoy haciendo Estoy utilizando la plata de un hombre para engañar a otro Es hasta divertido Estás engañando a un hombre a quien ese tipo de bromas no le resultan graciosas Ya logramos dar el primer paso Y es que Dávalos se fijara y se interesara en mí Si me sacas del plan ahora, seguramente vamos a perder lo que hemos ganado Gretel, tienes razón Debes seguir adelante con lo que habías pensado Y terminemos con esto de una vez Déjame, yo traigo a Dávalos al apartamento y después desaparezco O si prefieres, me quedo a la cena con ustedes No, no, con ese tipo aquí no te quiero presente Y a ti tampoco, la que... No, las quiero las dos lo más lejos posible ¿Y Gerardo? Si viene y te encuentra solo, puedes sospechar Y de pronto se marcha antes de tiempo Voy a correr el riesgo No puedes Me quedaré y haré el papel de anfitriona y ama de casa Y todo saldrá como habíamos hablado Silvia, yo no quiero exponerte Y yo no quiero dejarte solo, Miguel Me quedaré, te guste o no Deja de preocuparte por nosotras y encárgate de tus asuntos ¿Qué día y a qué hora quieres que traiga Dávalos? No voy a conseguir que cambien de opinión, ¿cierto? Cuando acepte mi invitación te avisaré Casa campestre Casa de la playa Casa del campo Casa de los montes Apartamento en Nueva York Mariela, ¿tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta el tiempo que me voy a demorar Para recorrer cada uno de estos lugares? Me voy a tardar meses Semanas ¿Cómo voy a hacer para encontrar al miserable de Juan con mi hijo? Y eso contando en que esté en una de estas propiedades También podría estar en un hotel Bueno, pero si yo tengo que recorrer toda la capital Si tengo que recorrer el país entero para encontrarlo Te lo juro que lo voy a hacer Soy capaz de hacer cualquier cosa Manita, cálmate Acabas de salir de una crisis y estás histérica Mariela, ¿cómo no voy a estar histérica Si lo que quiero es encontrar a mi hijo? Lo sé, lo sé Pero de pronto te estás preocupando sin razón Ya debe haber una explicación lógica En cualquier momento Juan puede entrar con el niño sano y salvo Y te darás cuenta que no había nada grave ¿Cuál así, así? Sí, porque si Juan llega a ser capaz de hacerle algo malo a mi hijo Te lo juro que soy capaz de matarla con mis propios manos Ay Lore, tú sabes que Juan jamás dañaría al niño No tenía derecho a hacerme esto No tenía derecho a llevarse a Miguelito así Sin mi permiso, sin decirme nada Por muy padre legal que sea Además estoy utilizando a Miguelito para presionarme Y eso tampoco puedo permitírselo Y eso tampoco puedo permitírselo Un momentico yo abro Rodolfo, ¿qué estás haciendo aquí? Estamos aquí por un tiempo ¿Por qué? ¿Tienes alguna objeción? No, no, claro que no Por supuesto que no Hola Hola Me imagino que el sitio estaba todo sucio Sí, pero nosotros ya estamos limpiándolo ¿A qué viniste Miguel? Quiero hablar contigo Estoy cansado, Rodolfo ¿De qué hablas? Me harté Me harté de estar en malas relaciones contigo y con Gerardo Después de todo son mis hermanos Yo quiero arreglar las cosas y hacer las paces Si es que estás de acuerdo, claro ¿Y este amor fraternal de dónde te salió? ¿Te diagnosticaron alguna enfermedad terminal? ¿Que quieres morirte en paz con todos nosotros? No, no, no No, es que ustedes y mi mamá son mi familia Y es muy triste sentirse solo Y si yo no cuento con ustedes, ¿entonces con quién? Tienes toda la razón La soledad es difícil Dímelo a mí que te lo digo por experiencia propia Bueno, por eso Lo que quiero en realidad es invitarlos a ti y a Gerardo A cenar a mi casa, a mi apartamento Tú también estás invitada, Tatiana, por supuesto ¿Cuándo? No sé, cuando sea En realidad estoy esperando que Gerardo me confirme Yo quería saber si tú también estabas de acuerdo ¿Y la cena tiene algún motivo en especial? No, no, hacer las paces, arreglar todo, ya te lo dije ¿No estarás organizando alguna sorpresa, verdad, Miguel? No, es una simple cena, Rodolfo Está todo bien Es más, Silvia va a ser la que cocina ¿Eh? ¿Aceptan? No está bien No veo por qué no Buenísimo, es una muy buena noticia Cuando Gerardo me confirme Entonces yo te confirmo a ti el día y el ahora, ¿sí? Está bien Bueno Bueno Entonces, adiós y suerte Adiós Nunca me hubiera esperado esto de Miguel Pensé que nuestra relación estaba rota para siempre Pulgui ¿No será que Miguel está atramando algo? A mí me pareció sospechoso ¿Por qué? Sí, 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 sí